Tómate tu tiempo cuando te vayas No pides los papeles, las bufandas Tómate tu tiempo, pues quédate tranquilo Yo borraré las huellas de la cruz Más no me encerraré, no voy a esperarte Ni me hablaré perdida por las calles Tampoco tú serás mala palabra entre la gente Invitaré mi tiempo a comprenderte Cuando te vayas, que no quiera una maleta ni una frase Que me haga regresar sobre tus pasos Porque ya no estoy dispuesta a ser tu amante Cuando te vayas, echaré más leña al fuego y más coraje Pintaré de mil colores nuestro cuarto Y sacudiré el fantasma del ocaso No ya no regreses a buscarte Y luego ha comenzado a molestarte No quiero que me indores, ya tengo yo bastante Darle vuelta al mundo y olvidarte Cuando te vayas, que no quiera una maleta ni una frase Que me haga regresar sobre tus pasos Porque ya no estoy dispuesta a ser tu amante Cuando te vayas, echaré más leña al fuego y más coraje Pintaré de mil colores nuestro cuarto Y sacudiré el fantasma del ocaso Cuando te vayas, cuando te vayas Cuando te vayas, cuando te vayas mi amor Quedaré solita y yo busqué de quien me quiera Cuando te vayas, cuando te vayas Cuando te vayas, no me encerraré A esperarte mi amor, te lo juro que no Cuando te vayas, no me encerraré Cuando te vayas, no me encerraré Oh no, no regreses a buscarme Cuando te vayas, cuando te vayas Cuando te vayas, acudiré El fantasma del ocaso Que eres tú Cuando te vayas, cuando te vayas Cuando te vayas, no, 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 oh no No regreses a buscarme Cuando te vayas, pintaré de mil colores nuestro cuarto Y que te vaya bien Cuando te vayas, no, 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 no Bye 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 bye